Luego van a hacer, fíjense que este es un saludo completamente diferente. Humberto Soazzo es quien va a enfrentar al señor Leopoldo Correa. Leopoldo Correa va a estar haciendo ahora, explicando los puntos de marcación de Hipón. El punto a la careta, que es el men, lo hace lento y luego a un lado izquierdo, Hidari marcándolo. Luego a nivel del brazo izquierdo, él lo marca y luego lo hace rápido al lado derecho y lo hace rápido. Ellos tratan de explicar los movimientos que pueden ser Hipón. Lo hace muy lento porque ustedes van a ver después la velocidad que adquieren estas personas cuando están practicando. Todo es en este momento simulado, marcado. Vamos a ver ahora un combate. Vuelven a saludar y van al saludo y al comité. Esto es un Jiyundo. Mucho que hay, fíjense como él trabaja arriba a nivel del men a la cara porque eso le está dando Hipón. Bloqueo, un buen movimiento de parte de Humberto, bloqueado por Leopoldo. Y él trabaja uno la cara y otro a nivel del protector del pecho del doble. Lo barra y le mete un movimiento a la cara que bloquea a Humberto. Esto es interesante la exhibición dada por Leopoldo Correa y Humberto Osoa. Se desarrolla una fuerza en cada uno de esos movimientos. Y la didáctica explicación empleada antes para las zonas permitidas para marcar el hipón. En este momento Humberto le hizo un oso togari. Lo barrió y lo marcó. Los desplazamientos laterales. Lastimosamente ellos no llevan la jacama, que es la falda. Los desplazamientos laterales generalmente cuando se usa la jacama no se ven. Y el compitidor, el contrario, no ve los desplazamientos que hace el oponente. Hay mucha velocidad en los movimientos. Fíjense, siempre todos los ataques van acompañados de un ki-ai. Es decir, de un grito que expresa la liberación de energía con el movimiento. El ganó la delgarabía por parte del público. Y en el marco de la exhibición, recuerde que antes y después de hacer el deporte, Vivenka es el colchón. Disfrutando ustedes de la exhibición de Kendo, del señor Leopoldo Correa y Humberto Soazzo, por las pantallas de su super canal. ¡Vivenka es el colchón, disfrutando ustedes de la exhibición de Kendo, del señor Leopoldo Correa y Humberto Soazzo, por las pantallas de su super canal! Esto es un arte con toda su expresión. Fíjense el movimiento de barrido y la marcada de hipón con el chinai por parte del sensei Leopoldo. Señalan su chinai, hacen el saludo y terminan el combate, la exhibición de Kendo. El sensei Humberto Soazzo, actualmente es campeón nacional de judo, es un alumno del sensei Leopoldo. El sensei Leopoldo también ha sido campeón nacional en varias oportunidades. Y ha tenido alumnos que han sido campeones nacionales. Estamos viendo cómo se va retirando el equipo. Los guantes que son el cote. Ahora se tratan de quitar el protector de la cara. También llamado Meng. Una actitud extraordinariamente marcial, mientras se quitan los implementos utilizados para esta exhibición de Kendo entre Leopoldo Correa y Humberto Soazzo. Muy bueno, muy bueno.